qué tal saludos buenas noches bienvenidos comenzamos ahora en 7 tele valencia después de repasar la actualidad de la jornada ahora reflexionamos muy pendientes de lo que ocurría hoy en el scores valencianes sesión de control al presidente y hablaremos también de esa petición del presidente para que nos toque la financiación justa a los valencianos será uno de los temas que abordaremos no será el único muy pendientes de los presupuestos a nivel nacional de la parte que nos corresponde a la comunidad valenciana y también la aparición de box en el tablero político hará cambiar el discurso de cara a la campaña electoral son muchas preguntas que vamos a intentar resolver esta noche con nuestros invitados habitual de ágora del partido popular abogado vicente y bor buenas noches muy buenas noches interesante sin duda tenemos la actualidad la verdad es muy interesante la autoridad la actualidad este programa especialmente porque aborda los temas y siempre se aborda en profundidad y la verdad es que pues con muchas ganas de dar mi pequeña aportación y luego mi opinión fin más o menos fundada sobre estos temas muchas gracias por contar conmigo bienvenido gracias vicente y bor también habitual de ágora es un director de es diario comunitat valenciana siempre pendiente de la actualidad de las redes sociales álvaro razu buenas noches que tal bonita nos da tiempo a todo a los periodistas con todo lo que nos viene marcamos prioridades no pero nos dejamos muchas cosas importantes por contar no al final yo creo que que los ciudadanos quieren un determinado tipo de noticias y los políticos intentan marcar de alguna manera lo que es la agenda cada vez se separan los ciudadanos de los políticos en eso bueno pues lo analizaremos también bienvenido álvaro razu también nos gusta tenerlo cerca en ágora es experto en economía ahora asesor económico de box valencia vicente montañas buenas noches muy buenas noches y gracias por estar con nosotros un placer como siempre siempre que me invitáis si tengo la ocasión bueno box en pleno auge sin lugar a dudas sin lugar a dudas y esto solo el principio yo entiendo que que vendrá vendrá mucho más auge y bueno pues es un partido que como ya dijo su presidente ha venido para quedarse lo veremos también esta noche bienvenido vicente montañez arrancamos lo hacemos con las declaraciones del presidente la generalitat timo puchera la sesión de control y anunciaba esto el escorts avanzado que se va a dirigir al gobierno de españa para pedirle que convoque la comisión de negociación política para abordar la financiación en primer lugar voy a adrezarme al gobierno de españa para tal de que se convoque la comisión de negociación política del nuevo modelo de financiamiento y en segundo lugar también le trasladaré a la ministra de economía las consideraciones que tiene la generalitat respecto a la necesaria compensación del deudio histórico que es posa en dubte per molts per molts indrets de españa y también que se ve muy especialmente en las élites más centralistas por tanto es evidente que nosotros vamos a continuar donando pasos en adelante como el que hemos dado ahora ahora bien también hemos de ser conscientes de quién es la situación política y de quién es el entorno que hay en estos momentos necesitamos un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y necesitamos un acuerdo en el Congreso de Diputados y yo creo que lo que sí nosotros pero nosotros es absolutamente irrenunciable es que el gobierno ha de perseguir ese acuerdo una situación política álvaro razu que no ayuda a abordar el tema de la financiación le pregunto vamos a ver es que las palabras que está planteando el señor puig no aguantan la hemerótica no aguantan los vídeos que hace cuando el gobierno estaba en manos del partido popular era urgente absolutamente urgente el nuevo modelo y había fecha incluso para unirse esa comisión y había un acuerdo de los partidos políticos valencianos con una propuesta concreta ahora volvemos otra vez a atrás ayer fue el partido popular el que planteó una moción que lo apoyaron todos los partidos políticos para pedir al gobierno que cambie el modelo de financiación motocónica lo mismo que hacía el partido socialista cuando estaba el partido popular del gobierno esto es absurdo esto la gente ya nos lo cree es poco serio la verdad es que es poco serio no íbamos montar una manifestación lo dijeron no se iba a montar un pollo fueron las expresiones textuales por parte del botánico vamos a ir a montar el pollo ahora al presidente gobierno ya no ahora ya no hay pollo ahora decimos que es urgente esa comisión pero que la situación política no lo permite bueno es decir una cosa y lo contrario bueno además es que escuchas el corte del presidente puig y es que ni él mismo se cree lo que está diciendo es que se nota como titubea se nota que que no está cómodo con el discurso y no está cómodo porque aquí lo paradójico es que dentro de la misma legislatura ha cambiado el discurso es que no es que sea una legislatura y otra efectivamente basaba incluso presupuestariamente la comunidad valenciana ha incluido historia bueno desde este pacto del botánico una partida de mil trescientos millones de euros ficticia falsa esperando una financiación hombre ahora el gobierno es idéntico el mismo partido gobierna la generalitat y el gobierno de españa y sin embargo ha cambiado el discurso eso es lo que creo que no debería ser porque crear la comisión no tiene sentido de esto se ha hablado hasta la saciedad se ha debatido se ha conseguido la unanimidad de todos los grupos políticos de la comunidad valenciana lo que queda es ejecutar y ejecutar parece ser que no está por la ejecutar depende también del gobierno central y no es el momento político según hemos visto para abordar el melón de la financiación vicente montañez mira yo es que creo que creo que en un año en el que con los presupuestos que acaba de presentar el señor sánchez sin tener ni tan siquiera apoyo ya veremos si lo consigue donde se han batido récords no solamente en inversión en la comunidad valenciana sino en cuanto a la dotación propiamente dicha de 115 mil millones de euros para la financiación en el tramo estatal de las comunidades autónomas es que pedir de donde no hay es imposible es decir si tenemos en cuenta que tenemos que priorizar el primer gasto que son las pensiones 150 mil 136 mil millones más que cuesta el salario de los salarios de todo el personal público que dependen de los presupuestos generales del estado si contamos además la cantidad del importe deuda y los 110 15 mil millones de las comunidades autónomas que ya prácticamente no queda dinero para nada es decir no tenemos margen de maniobra lo que yo creo que se está poniendo encima de la mesa ante la visión clara por un lado de que ni un color ni otro ni un gobierno ni otro han sido capaces de dar solución a esto si realmente debemos de hablar de infrafinanciación o de revisar el modelo de financiación o realmente ha llegado el momento de revisar el modelo de estado modelo de estado que genera diferencias entre los españoles y lo más importante que es un modelo de estado que no nos podemos pagar como se desprende de los propios presupuestos lo que lo que tendríamos es básicamente aplicar economías de escala un modelo muchísimo más centralizado con un peso específico importante de la parte central y probablemente determinados ayuntamientos lo que habría que darles es mayor capacidad para qué para eliminar totalmente ese tramo intermedio esa comunidad autónoma que por otro lado lo que hemos visto es que impide y por otro lado genera diferencias insalvables entre los españoles acabar con las autonomías si fijaros este mismo discurso del señor puig lo estamos viendo en 17 líderes en 17 comunidades autónomas nadie tiene bastante no yo no puedo estar de acuerdo el modelo autónomo que yo creo que nos ha dado muchas alegrías yo creo que nos hemos identificado creo que la constitución se reflejó ese modelo y evidentemente que tenemos un problema de financiación como lo vamos a tener siempre lo que pasa que en el caso de la comunidad valenciana es especialmente cruel el modelo ha sido el que nos ha castigado muy justo claro ha sido muy justo y además lo reconocen todos yo ayer que estaba en una cena con empresarios en madrid empresarios valencianos y estaba el presidente de la ceo hay una decepción profunda por parte de los empresarios que creyeron más simo puig a nuestro presidente de que esta vez iba en serio es decir yo hubo bueno no vamos a hacer algo masivo es verdad que una manifestación importante no donde por una vez íbamos a madrid a reclamar lo que pensamos que es absolutamente justo y en estos momentos sí que hemos tenido un chafón espectacular porque lo que la ley motive de nuestro presidente ha caído porque porque no quiere enfrentarse el presidente del gobierno si antes era justo lo que estamos reivindicando porque no es justo ahora que ha habido un cambio de gobierno en cuanto al modelo de acabar con las autonomías eso es una de las grandes discrepancias que tenemos box y el partido popular hay otras cosas que las discrepancias no son tan grandes efectivamente el sistema autonómico no es perfecto porque existen algunas ocasiones ciertas duplicidades en el ejercicio de competencias hay aumento a lo mejor desmesura del gasto sólo hay que ver el tema de cataluña por ejemplo hasta ahora andalucía pero hombre el problema no se resuelve cortando o amputando la autonomía y dejando un estado centralista como pretende box el problema se resuelve con una reforma pero no del sistema o digamos de la estructura del estado autonómico sino que no tampoco no una reforma modelo sino con reformas puntuales en cuanto a financiación más adecuada más equitativa evitar duplicidades incluso dar más competencias a entidades locales y en nuestro caso incluimos en entre las entidades locales a las diputaciones provinciales es decir estamos bastante dispersos un aspecto fundamental es el parámetro de que hay autonomías que lógicamente necesitan la ayuda de otras autonomías ese principio de solidaridad se rompería absolutamente evidentemente porque porque evidentemente catalonia aporta más a lo que es la tarta global comunidad valenciana aporta más a la tarta global y yo creo que se asume eso es decir se asume porque evidentemente la situación de unas comunidades respecto a otras por cuestiones históricas por cuestiones económicas por una serie de cuestiones lo que pasa es que lo que no podemos hacer es que nuestro crecimiento se menoscabe por culpa de esta financiación claro lo que sucede es que ese menoscabo que comentas en cuanto a la financiación sabéis que es lo que sucede es que es lineal en toda españa es decir esto no es un drama de la comunidad valenciana esto es una drama es un drama en general en todas las comunidades autónomas comentéis de alegrías mira yo no sé si nos ha llevado alegrías o no a mí no me parece motivo de alegría que en el país vasco se destinen 8.000 euros a una plaza de un estudiante y el mismo estudiante español exactamente igual en la comunidad valenciana el coste sean 3.600 yo no creo que eso sea motivo de alegría y en la comunidad de madrid 4.700 es decir que creo que es un sistema que en la medida en la que hace un tratamiento diferencial de cada una de las áreas está generando discrepancias y discriminaciones entre los elementos de la sociedad en aspectos tan importantes como es la discriminación que hay es que el ejemplo el ejemplo es perverso es decir claro sin autonomía también habría municipios que emplean más por ejemplo el transporte o la calidad de medioambiental que otros no vamos a hacer realizar todo de tal forma que todos café eso no puede ser el problema hay que dar cierto margen a los ciudadanos para que libremente elijan a sus representantes en cada autonomía en es nuestra opinión y lo que pasa que hay que acertar con los representantes acertar con las medidas y financiarlos de forma equitativa no igual equitativa hablamos de modelo de gestión esto no va a decir que tú elijas que la ciudadanía no tenga su representación exactamente igual el problema es que tendremos hay que abrir el debate de un modelo que sea sostenible y que nos podamos pagar porque sabéis lo que nos hace falta realmente para que nuestros pueblos en general para que españa pueda crecer necesitamos reducir 120 mil millones 120 mil que se reduciría con acabar con las autonomías es el planteamiento que nos hace habría que acabar con las autonomías con un montón de empresas públicas y aligerar el gasto de la administración de una forma enorme por qué porque en estos momentos lo que está haciendo es que ese coste vía impuestos de la financiación del estado lo que está es por un lado endeudándonos como país y lo que es más importante lastrando la capacidad de consumo y la capacidad competitiva de nuestras empresas es decir que hemos entrado en una espiral que por mantener la estructura cada vez somos menos operativos y generamos menos el mal el mal de todos estos problemas económicos no es el estado autonómico hay que ser un poco más riguroso es decir un estado económico un estado autonómico que funcione adecuadamente lo que tiene que hacer es revitalizar precisamente la economía nacional y eso se puede hacer perfectamente racionalizando el sistema y no amputando sin más todas las comunidades autónomas hay que ser un poco más claro terminamos en la acción quiero entrar en más temas es decir cómo cómo vas a hacer eficiente el sistema si lo único que nos trae las el sistema que tenemos de de comunidades es incrementar la deuda hasta el ciento cuarenta por ciento del producto interior bruto y que hoy mismo el señor puz esté agobiado porque necesita el 21% a mí ese modelo me parece que ayuda a romper españa si que ayuda a romper españa vamos a ver si no somos solidarios entre unos y otros evidentemente que al final esa serie de diferencias pues hace que uno no quiera participar y yo creo que la gran virtud que hemos tenido en estos años democracia con esta constitución es que tener claro ese principio de solidaridad ese principio de solidaridad obliga que hay comunidades autónomas evidentemente está limitado el gasto está limitado lógicamente también la deuda pero a que invierta en lo que cree necesario en el caso que decía del país vasco el sistema de financiación vasco es privilegiado ya lo sabemos y dónde está ahí la solidaridad lo que sí que sucede que en el caso del país vasco aportan bastante más dinero que en el caso valenciano en el tema de educación pero por qué nosotros no aportamos más dinero porque no es el sistema autonómico el sistema de financiación nos castiga y nos gusta o no hace que se quede absolutamente todo lo que se produce en el país vasco dentro del país vasco vasco es estaría cualquier autonomía encantado de tener claro es que entonces lo que nos costaría mantener las autonomías si todos fuéramos como el país vasco yo sí que echado los números nos iríamos tranquilamente a que tendríamos que habilitar en los presupuestos la friolera 260 mil millones de euros es que ni los tenemos ni los vamos a tener sí o no a la desaparición de las autonomías es uno de los temas que hemos reflexionado hoy hemos iniciado en agora vamos con presupuestos rápidamente valoramos con nuestros tres invitados antes escuchamos al ministro de fomento josé luís sábalos estaba esta semana en valencia en el palau de la generalitat y apelaba a la responsabilidad de todos los grupos para votar a favor de los presupuestos generales por tanto yo sinceramente apelo a la responsabilidad que no escondan otros propósitos políticos ajenos a lo que es el propio presupuesto y pido claramente a los representantes políticos en este caso valencianos porque estoy en valencia pues el apoyo a este proyecto de presupuestos vicente y bor son unos buenos presupuestos para los valencianos aumentan las inversiones vamos a ver si bueno aumenta aumenta una cifra una cifra dentro de unos papeles que son absolutamente increíbles y reales es decir vamos a ver si claro están basando en que ingres en que el aumento del gasto es absolutamente brutal y una parte de ese gasto vale más porcentaje en teoría debe venir a la comunidad valenciana en primer lugar hay partidas presupuestarias que discriminan de nuevo a la comunidad valenciana sin ir más lejos el alcalde de valencia el señor ribó ya ha echado en falta el tema del transporte pero hay muchos otros que se están analizando punto por punto pero yo ni entraría a analizar ese tema son unos presupuestos que jamás se van a poder ejecutar aún en el supuesto improbable que se pudieran aprobar es imposible es decir no se va a llegar al nivel de ingresos que dicen nunca no lo digo yo ni lo dice vicente montañez que también sino además gente igual que el especialista que los ha analizado con mucho cuidado que nosotros disponemos de esos informes este presupuesto es malo para los intereses generales de toda españa y por lo tanto que el ministro pida a los diputados valencianos porque aparece una cifra un 9,8 por cien de las inversiones totales al grupo valenciana pida que apoyemos unos presupuestos que son malos para españa creo que no es correcto ni serio desde luego son presupuestos malísimos que hay que votar en contra evidentemente álvaro razo son electoralistas estos presupuestos daros cuenta de un detalle y contesto directamente a tu pregunta el ministro donde exponen los presupuestos de que corresponden a la generalitat que corresponden al gobierno valenciano en el palau de la generalitat en el palau de la generalitat donde se exponía siempre en la delegación del gobierno por lo tanto ya hay sólo cambio de escenario de forma de escenario ya hay un cambio importante que no es menor muy importante luego vamos a ver estos son unos presupuestos a cuatro meses de unas elecciones autonómicas y municipales y por otro lado alguien se le olvida que hicimos una reforma del estatuto que había una cláusula camps la denominada cláusula camps la que decía que las inversiones en la guanía valenciana tenían que corresponder con nuestro porcentaje que era el 10 coma y pico no 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 el 9,8 algo más sobre el papel hay muchas más inversiones es cierto bueno pero ya funcas es decir lo que son los responsables de las cajas de ahorros dicen que no se lo creen que este presupuesto ya no se lo creen y luego yo puedo decir que voy a tener muchos ingresos que ahora me va a pagar el doble de lo que me paga pero si luego no es cierto si luego no es cierto pues yo creo que no voy a poder acometer los gastos que había previsto en función de algo que sí que no voy a percibir están bien pintados yo creo que tienen una serie de errores evidentes y luego son electoralistas si es que ya compromiso está diciendo que no está de acuerdo no está de acuerdo y reclaman más partida alicante en concreto vicente montañez es nuestro experto en economía asesor económico de box valencia cuál es el análisis que realiza lo responsable si lo que llamas a la responsabilidad es no aprobar unos presupuestos que tienen ya condenado una parte de gasto importantísima y que no hay ni un solo indicador económico ni un solo organismo internacional ni tan siquiera la comunidad económica europea y yo creo que sinceramente ni el gabinete económico del señor sánchez que se crean la partida de ingresos que es lo que a mí me da miedo y en general nos debería dar miedo a toda la población claro que hay una fórmula de cuadrarlo y acabar cumpliendo con el objetivo de déficit que es una segunda subida de impuestos yo me atrevo ya a apuntar cuál el iva que lo podemos llegar a subir hasta el 26 por ciento con eso cuadrarían las cuentas del gran capitán que nos ha presentado el señor sánchez creo que si aprueban esos presupuestos no va a tener más remedio no va a tener más remedio que a cometer más subidas de impuestos y la próxima que va a cometer va a ser el iva con un problema como bien comentaba funcas de anuncia 2,1 yo os digo que vamos a estar en torno al 2 por ciento de crecimiento a partir de ahí la economía española destruye empleo no le van a salir ni las cifras que pretende obtener por ir pf ni las cifras que pretende obtener en concepto de iva no le va a salir ni un solo número y lo que es peor es que va a tener que empezar a pensar en habilitar partidas presupuestarias para pagar desempleo señores esto es una temeridad es decir todo el mundo nos está baticinando que le estamos en un proceso recesivo económico no quiero pensar si además nos plantamos en un brexit duro que estaríamos hablando de que caería nuestro crecimiento en torno al 1,5 al 1,6 esto es silvia vértigo escucharle vicente si yo estuviera en su lugar yo tendría preparado un plan b porque es su obligación tener preparado un plan b lo siento mucho estaremos en un año de elecciones pero es un año que digamos la buena praxis económica obliga a ser tremendamente conservador el problema el problema es que desgraciadamente el desarrollo económico de españa depende ahora de un gobierno que está en clave electoral pero está clave electoral desde que llegó al gobierno porque claro a dos años vista en el mejor de los casos para pedro sánchez de unas elecciones generales o menos porque son 2020 y estamos en el 2019 el año que viene en el mejor de los casos para las elecciones lógicamente él tiene que hacer cesiones al populismo cesiones a el aumento teórico entre comillas del sueldo mínimo interprofesional bueno eso me refiero de las prestaciones sociales en su conjunto un incremento del gasto porque si no su paso por el gobierno va a ser sin pena ni gloria o con mucha más pena que gloria con lo cual no va a poder ejecutar ningún tipo de las políticas que él que él pretendía hacer con lo cual el efecto colateral es la subida desmesurada de impuestos pero que afectan a todos porque el impuesto al diésel afecta a la clase trabajadora a todo el mundo menos los que viajan en falcon que eso no tiene ningún problema es verdad afecta al señor que tiene un opel corsa un forfista y que va a trabajar todos los días consumiendo lo mínimo posible por eso se compra un coche diésel que ahora le va a tener una carga se aumenta el ibáns y te cuento pero es que no es verdad que la subida en positiva afecte sólo a los ricos es falso afecta a todo el mundo y además lo que afecta a lo que él llaman ricos que son ni más ni menos que las empresas que generan empleo que es lo que lo que el gobierno de españa llama ricos al final repercute en la clase trabajadora y en las clases medias porque va a suponer una disminución de la competitividad y por lo tanto una destrucción de empleo es que no se puede gobernar económicamente un país en clave electoral salvo que se sea un gran estadista y el señor sánchez no es un gran estadista oyendo los datos que nos aportaba vicente montañez asesor económico preocupan sin embargo hoy no hemos escuchado lo mismo el scores valencianes chimo puig hablaba así del crecimiento económico de la comunidad valenciana la comunidad valenciana ha vuelto a crecer más que la media española un 10,3% más empleo en lo que llevamos de legislatura la comunidad valenciana ha generado 250.107 empleos nuevos afiliados a la seguridad social ha recuperado por tanto dos tercios de lo que perdimos en la crisis el 15% del empleo generado en españa se ha generado en la comunidad valenciana somos la segunda comunidad que más empleo ha generado por tanto menos paro casi se va a reducir cuando acabe esta legislatura estaremos cerca de 10 puntos menos del 23 al 13 estamos aún en el 15 pero evidentemente es un cambio sustancial menos paro menos paro juvenil que era fundamental la tasa de paro juvenil era del 51% y es el 34% más exportaciones menos paro crecimiento económico álvaro razu datos que manejaba el presidente se le ha olvidado uno que no creo que sea menor que es la inversión extranjera la comunidad valenciana ha quedado un 60% porque yo creo que habría que hacerse esa reflexión que está pasando aquí yo creo que posiblemente lo que no ayude es un gobierno tripartito o bipartito con apoyo de un tercero donde hay un sector que no quiere inversiones extranjeras alegando a x cuestiones tecnológicas medioambientales están porque eso no ayuda porque eso es inseguridad jurídica y eso está perjudicando mucho yo cualquiera que viaje a madrid tan cerca como madrid ve lo que es que madrid está con unas inversiones extranjeras espectaculares no yo tendría estaría preocupado y estaría preocupado también por el tema del brexit donde aquí tenemos una colonia británica muy importante donde el turismo británico es muy importante ya cayó el turismo británico en el año pasado creo que tenemos que valorar lo que pueda repercutir cualquier caso que hay datos positivos por supuesto hay por supuesto evidentemente pasamos de una recesión tremenda se está creando empleo o trabajamos bien o volvemos de una especie de de recesión espero que no importante pero intentemos evitarlo y quizá el gasto 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 no nos llevan luego a evidentemente a crear empleo de calidad que es una de los aspectos importantes a que nos vengan inversiones y luego bueno yo creo que hay un aspecto que tenemos que invertir en tecnología porque todavía estamos a unos niveles bastante bajos vicente montañez escuchando los datos que aportaba el presidente la generalitat datos reales como todos los datos son susceptibles siempre de interpretación y de análisis de acuerdo es decir bueno en cuanto que se ha creado más empleo bueno pues ha creado el empleo en la línea general que se ha creado el empleo en toda españa el problema es que habría que analizar cuál es el empleo que estamos creando cuál es el efecto de redistribución de las masas salariales que se ha producido no solamente en la comunidad valenciana sino en general en toda españa esa es la percepción que al verdad oiga es que usted está ganando menos en que es que en general los salarios han bajado que ha sido la única fórmula que han tenido nuestras empresas para mantener la competitividad señor chimo pucho usted sabe por qué las empresas han tenido que mantener la competitividad vía salarios porque el esfuerzo fiscal que soporta la empresa exactamente igual que los ciudadanos es el mayor de toda europa ellos nos hablan de presión fiscal pero yo introduzco un nuevo concepto que es el esfuerzo que es la presión fiscal partida por la renta per cápita que es lo que de verdad nos cuesta pues señores tenemos el mayor de toda europa y en el caso además de la comunidad valenciana pues hombre muy bien el señor pucho no lo ha hecho no lo ha hecho porque porque uno de los elementos que más graba eso es precisamente los impuestos los impuestos que es los que lo está condicionando en gran medida la deuda señores y ustedes no han hecho absolutamente nada es decir partieron con 42 millones y creo que andan con 46 si ustedes cogen la evolución de la deuda de los 20 últimos años es lineal es decir con este escenario de deuda más además saliendo a pagar la cuenta de las farmacias con el fondo de liquidez es decir tirando de prestado se encuentra con un escenario que tiene que dedicar en los próximos cuatro años el 25 por ciento de lo que va a recaudar la generalidad para pagar el gasto corriente quizá para las personas que nos estén viendo lo más importante es si nos va todo también porque nos reducimos las listas de espera por ejemplo por qué porque en el tema educativo no hemos construido centros y los barracones pues los hemos desterrado por qué no mejoramos en movilidad todo eso pues si había más dinero y la situación va también pues habrá una cuestión de falta de gestión porque los indicadores los otros indicadores no funcionan bien y para cualquier ciudadano en su casa que no está viendo es lo más importante la educación sanidad la sanidad y en parte la movilidad no hay peor manipulación no hay peor manipulación que aportar datos a medias o verdades a medias y lo que ha hecho señor Puig es aportar unos datos que objetivamente pueden ser constatables pero que si los incluimos en el conjunto de la situación económica de la comunidad valenciana no lleva a la conclusión a la que llega señor Puig en modo y además eso es la primera reflexión la segunda reflexión no puede sacar pecho de datos económicos que proceden de una inercia es decir hay que tener en cuenta que los datos de empleo que ha dado de los que saca pecho señor Puig todavía son fruto de la reforma laboral del partido popular tan atacada y tan denostada por ellos con lo cual esa es la inercia que hay la economía no no se desacelera de forma automática cuando entramos en crisis que el señor Solves entonces ministro de justicia perdón ministro economía la iba negando sistemáticamente diciendo que era textualmente tremendamente exagerado hablar de crisis económica eso lo repite hasta la saciedad lo decía porque la inercia de la burbuja seguía cuando todos los países se dieron cuenta que la cosa no iba a durar mucho que iba hacia abajo él todavía creía la inercia ahora estamos desgraciadamente en la inercia de la gestión del partido popular con lo cual con lo cual es el momento de adoptar medidas importantes y serias para mejorar la situación económica y ahí sí que coincido con box de forma radical y no populista aunque se pierdan votos no importa la economía es lo primero porque de la economía depende el estado del bienestar no de falsas inversiones basadas en subidas de impuestos es una es una entelequia y el señor Puig está manipulando datos bueno pues dejamos ahí presupuestos dejamos ahí la financiación por cierto muy rápido vicente montañez cree que saldrán adelante los presupuestos sí o no los generales del estado confían que no confían que no pero todo apunta que sí es que al final como vemos en este país el lo que implica que se aprueben o no los presupuestos generales del estado es cualquier cosa menos materia puramente económica es decir pues será si les conviene si se llega un pacto bajo cuerda en determinada en determinado presidio con los señores independentistas si se pacta con los señores de bildu o no se pacta o si al final pues hay una buena más confesión esa comunidad a los señores del pnv álvaro habrán presupuestos se han construido para que los independentistas catalanes los apoyen eso es cierto la inversión para cataluña es espectacular muy por encima de la que viene la comunidad valenciana en porcentaje pero yo creo que va a haber ser dificultades en cualquier caso yo no le daría tanto la importancia de los presupuestos yo creo que el tema electoral autonómico municipal va a condicionar mucho todo lo que es la política de los próximos meses más incluso que el tema presupuestario yo me voy a mojar yo voy a mojar no se van a aprobar los presupuestos generales del estado y tendrá que adelantar elecciones el presidente de gobierno bueno pues yo lo tengo absolutamente claro porque está por por puro por puro egoísmo electoral del partido socialista los varones no van a seguir permitiendo que el partido socialista se degrade hasta tal extremo de caer de tal forma que casi sea anecdótico en el parlamento español ahora tiene 84 diputados 80 como continúe la deriva de apoyo golpista de de bajo mano pactar indultos pactar actuaciones fiscales etcétera en el tema de cataluña va a caer el gobierno por su propio peso y yo creo que los que los varones no van a permitir que pedro sánchez acabe de hundir al partido socialista bueno pues hay falta un partido socialista moderado y que tenga opciones de gobierno es que hace falta pero sí veremos qué ocurre con los presupuestos o no entramos en la recta final les pido brevedad porque queremos abordar el tema de candidaturas políticas por fin se despejó la incógnita ha sido la protagonista durante toda la semana así se expresaba el pasado sábado maría josé catalá me presento para que el catalanismo quite sus manos de esta ciudad se expresaba así si hago esta apuesta si he hecho esta apuesta es por varias razones en primer lugar porque como os he dicho adoro esta ciudad en segundo lugar porque creo firmemente que puedo ser alcaldesa creo de verdad que voy a conseguir recuperar este ayuntamiento para vosotros porque creo también que es el mejor servicio que puedo prestar en este momento a mi partido a mi tierra y a mi país recuperar esta ciudad recuperar el ayuntamiento de valencia es el mejor servicio que puedo prestar quiero que la libertad la pertenencia al orgullo la cultura el sentimiento de arraigo nuestras tradiciones vuelvan a la ciudad de valencia quiero todo eso no quiero es que no quiero las reinas magas quiero los reyes magos quiero que la real señora vuelva a entrar en la catedral de valencia y os voy a decir algo quiero que el catalanismo y el separatismo quite sus manos de esta ciudad rápida ronda vicentibor la mejor candidata no puede ser objetivo yo tengo admiración personal y política desde hace muchos años por mario jose catalá pero aunque no sea objetivo tengo que manifestar que es la mejor candidata posible para la alcaldía de valencia y que además todo indica que va a ser la próxima alcaldesa de valencia y cambiarán muchas cosas yo de momento me conformo con que mejore el tráfico por lo menos de entrada la movilidad álvaro razu han tardado en dar su nombre o han seguido una estrategia política que les va a beneficiar la estrategia por si han seguido una estrategia política la verdad es que esos asesores yo los quitaría no creo que sea la más positiva pero bueno cualquier caso maría jose catalán a mí me parece una brillante candidata es una brillante parlamentaria eso es innegable que sea la mejor candidata es una gran candidata lo que pasa es que la marca en este momento no es la mejor pero los que tenemos cierta memoria sin recorrer a google vemos que está sucediendo lo mismo que en el año 91 en el año 91 el partido popular tenía un problema con el candidato o la candidata finalmente convencieron a rita barberá cuando arranca lo que es la pre campaña no tenía opciones de ganar la alcaldía que clementina rodenas en entonces clementina rodenas ganó pero pero la duda no estaba entre clementina rodenas y ella sino si lizondo sacaría más concejales o no todo apuntaba que sería lizondo y finalmente hubo un cambio por cierto el partido popular tanteo a manuel roseta a manuel roseta el profesor asesinado por eta esta vez ha tanteado el hijo hasta en eso hasta en eso hay similitudes y luego el hecho de que maría josé haya sido alcaldesa de torren que para algunos es negativo para el partido socialista yo no lo veo así no es habitual que una persona sea alcalde de los municipios diferentes no es habitual pero bueno valencia es uno de los barrios más importantes de torren no como decía el alcalde socialista de mislata decía sí valencia es el principal barrio de torren es que el concepto de ciudad y de zona metropolitana que no ha tenido rigor valencia es valencia y su área metropolitana es decir lo que se decide en valencia a perjudica o beneficia a el resto de vecinos pues de picasen de torren o de catarroja vicente montañez muy breve valoración sobre la candidata bueno en principio me parece me parece bien si al partido popular le parece bien cuando nosotros tengamos candidatos sin lugar a dudas me parecerá mucho mejor el nuestro y aprovecho para decir que nosotros no estamos todavía en el debate de candidaturas que todo llegará y lo que estamos en hombres como el de la sobrina de rita barberá embarajado se han barajado nombres pero se han barajado insisto externos al partido del partido todavía no estamos en esa fase sino que estamos básicamente en acabar lo que sepa yo que sepa el sino ya nos ha dicho su predisposición a juan garcía se entendió si que ha dicho su predisposición ya no se nos lo reconoce que en una entrevista no se hagan primarias pero bueno yo entiendo que todos los que estamos en el partido nuestra predisposición es a estar en aquel sitio donde el partido considera que somos más útiles para ellos pero insisto todavía no estamos en esa en esa fase tú podrías ser candidato a la alcaldía no creo que yo lo digo porque hay gente que sí que lanza su su predisposición para serlo siempre tiene que haber una voluntad personal y en mi caso recta final sandra gómez hablaba hoy de todo esto del partido popular de la candidata por el partido y decía que criticaba ya la guerra de símbolos que está creando el partido popular esa guerra de símbolos de identidades que no existen aquí en nuestra ciudad que pretenden pues ahora la candidata del partido popular un poco también sumándose a los discursos de los radicales de la extrema derecha no aportan nada a nuestra ciudad no aportan nada para generar empleo para generar oportunidades para que nuestras empresas funcionen mejor para que las mujeres tengamos menos límites menos obstáculos sino que lo único que aportan es crispación inestabilidad y por lo tanto una fractura social que desde luego estamos convencidos tendrá luego un impacto económico y por lo tanto hará que las cosas funcionen peor en nuestra ciudad tres minutos tenemos señor y por por alusiones que parece absolutamente ridículo es decir lo que genera crispación es que desde el equipo de gobierno de la ciudad valencia llamen a nuestra comunidad país valencia constantemente o saquen esteladas o sacar o saquen tradiciones que no son nuestras eso es lo que genera crispación los símbolos nuestros no hay guerra de símbolos son los nuestros y lo único que hacemos es defenderlos extrema derecha vicente bueno esto al final es el discurso es el discurso que siempre trae la izquierda y en el cual yo no voy a no voy a entrar valencia no es cataluña los valencianos tenemos muy claro quiénes somos cuáles son nuestras señas de identidad y no necesitamos que con este maniqueísmo de izquierdas vengan a pretendernos cambiar nuestra identidad como pueblo nuestra pertenencia a un país como españa y todo lo que aquello la gente de bien hemos mamado en nuestras familias guerra de símbolos álvaro razo yo creo que sandra tiene que resituar su discurso no porque recorrer la extrema derecha que es lo que hizo el presidente pues nada más iniciar su mandato no lo único que está alimentando es a ciertas formaciones políticas a que crezcan no pero ella forma parte del gobierno que tendría que defender es la gestión de su gobierno todo lo demás con esta estrategia lo único que va a conseguir es verdad que consigan más votos otras formaciones políticas y a lo mejor sí que ha acertado bien la señora catalán en el sentido de bueno pues aspectos tradicionales como la señora en la catedral nosotros la cuestión el partido solidista está en una situación incómoda primero porque no tiene alcaldía estamos por ahí tiempo sí el alcalde es el sino ribó y así no arribó yo cuando lo veo yo no le veo un alcalde contento un alcalde feliz que va a los actos yo personalmente no lo veo yo nunca he visto por ejemplo a la semana santa marinera ir no pues eso es una manifestación importante a sandra sí sí que le he visto y a otro tipo de actos evidentemente y claro cómo va a defender un poco su gestión la gestión de ribó y la de ella la señora sandra climén si está atacando a la del particular a lo mejor valdría la pena que gastar más tiempo en explicar lo bien que han podido hacer la gestión nos vamos una palabra vicente montañez de todo lo que hablamos como la resumiría asesor económico pues valencia no podemos pedir lo que no podemos pagar y no nos podemos permitir aquello que no tenemos gracias buenas noches señor de todo lo que se ha hablado lo que más alegría me genera es la candidatura maría josé catalán ayuntamiento de valencia a la alcaldía de valencia gracias vicente y buenas noches y álvaro razo su titular mi titular es un mensaje de optimismo y sobre todo que estamos en una etapa política apasionante y que yo creo que es lo mejor está por venir bueno pues me gusta porque con el pesimismo de vicente montañez se nos había quedado un poco esto no es eso no es un realismo que realismo pesimismo después de lo dejemos lo dejamos ahí gracias a las tres buenas noches nosotros volvemos el próximo lunes estará por cierto su presidenta vicente ybor isabel bonich presidenta del partido popular estará con nosotros invitada especial en ahora mucho que preguntarle el lunes a las 11 y cuarto buenas noches buena noche